Música Nuestra realidad empieza en que nosotros empezamos en el 2012 Contextualizo un poquito, plena crisis, España, como veréis, bueno yo no porque aparento ser más viejo Pero el equipo fundador de la compañía, la edad de toda la compañía es por debajo de los 25 años, como todos sabéis En el 2012 absolutamente todo el mundo te decía cuando acabas la carrera te vete a Alemania que ahí vas a encontrar trabajo Porque aquí, plena crisis, no vas a encontrar nada EMAP nace para romper precisamente toda esa dinámica negativa que estamos allí Y realmente ir en contra de lo que todo el mundo en esos momentos nos decía ¿Por qué no podíamos nosotros intentar tirar un proyecto que al principio pues estábamos allí estudiando? ¿Por qué no lo podíamos llevar a cabo? De allí empezamos a ver de que el espíritu ese de romper el status quo que estamos viviendo aquí en España Pues nos empezamos a ver de el cómo, qué hacemos, entonces ¿qué es lo que hacemos? Pues principalmente hacemos dos cosas, es decir, empezamos a montar nuestros propios drones Pero lo que vimos es que el expertise nuestro donde queríamos ir era integrar dos mundos totalmente emergentes Que es la inteligencia artificial, por un lado, y el mundo de los drones La fusión de ambas tecnologías lo que nos permite es ofrecer soluciones de alto valor añadido Principalmente en industrias tradicionales Nosotros nos hemos decidido enfocar en, por un lado, el sector de la energía Y por otro lado el sector de la agricultura a precisión Aquí, como veis, pues principalmente es a lo que nos dedicamos ¿Qué nos hemos encontrado en todo esto? Pues que al final han salido muchas más oportunidades Y del mismo modo que nosotros hemos sido la empresa pionera en España en empezar a buscar esto Y no encontrábamos gente profesional o gente que tuviera experiencia en un sector que estaban haciendo Por lo tanto, teníamos que nosotros capacitar a nuestra propia gente Teníamos que nosotros empezar a pensar en cuál va a ser el futuro de esta industria Y por lo tanto, teníamos que empezar a poner los miembros desde cero Aquí es cuando nace MAP Training con esa voluntad De intentar toda esta industria que tiene que nacer Tenemos que estructurarla entre todos de alguna manera Y lo que está claro es que el futuro de esta industria depende de cada uno de los profesionales Que estén trabajando en esta industria De tener buenos profesionales a no tenerlos Pues es la clave de que se caiga un drone o no se caiga Y que se caiga un drone o no se caiga Depende de dónde se caiga Pues eso depende, la marca y imagen absolutamente de todos los que trabajemos en esta industria Repito, y es una cosa que siempre hago pedagogía de esto En el momento que nosotros trabajamos 365 días Un montón de gente, ahora tenemos más de 60 plataformas volando cada día ¿Esto hace un ruido? Sí, salimos en los periódicos, sí, constantemente ¿Estamos creciendo? Sí, muchísimo, a una velocidad tremenda Estamos en muchos países también Pero todo esto, ya os digo que hace mucho menos ruido Que un accidente de un drone volando en la Sagrada Familia Y que caiga, como sucedió hace años, en la cara de un niño ¿Vale? Entonces, eso realmente afecta muchísimo más negativamente Una mala noticia a todos los que queramos vivir de este sector Que 10.000 muestras de que esta tecnología aporta muchísimo a la sociedad ¿Vale? Por lo tanto, EMAP nace así Y entonces, nuestra misión Principalmente combinar estos datos aéreos con la tecnología drone Donde somos especialistas y nacimos allí Para ofrecer soluciones Nuestra visión, intentar ser líderes a nivel internacional Como operadora de estos servicios a nivel internacional Actualmente, un poco de cifras ¿Dónde estamos? Pues empezamos en España Concretamente empezamos en Cataluña De aquí empezamos después a crecer En las oficinas que tenemos en el centro de España Para liderar a nivel operativo y a nivel de negocio Pues toda la expansión a nivel nacional Y de aquí, pues entonces, ya saltamos a Portugal, Francia Y tuvimos una expansión un poco orgánica Por proximidad ¿El año pasado qué contestamos? Pues un poco también Ratificar un poco los datos de inicio ¿No? Cruzamos el charco Y lo que nos dimos cuenta es que realmente Aparecen mercados totalmente emergentes Donde esta tecnología, pues Es el momento clave de implementación Y nosotros, pues obviamente Aquí hemos tenido un crecimiento, pues totalmente Exponencial, ¿no? Ahora mismo El año pasado ya cerramos Con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile Y Argentina Ahora mismo, este año Pues ya estamos Y concretamente ahora mismo Tenemos gente en Perú También trabajando expansión Y toda la expansión en Brasil Entonces, este año ¿Cuál es el objetivo de MAP? Pues principalmente Consolidar ya los mercados Donde tenemos una presencia Con cuotas de mercado Pues superiores al 95% Por ejemplo, el sector de la energía No hay prácticamente ninguna otra empresa Que esté trabajando Recurrentemente con todos los clientes Ahora os mostraremos Y a nivel Latinoamérica Pues lo que empezó Como una empresa De un sueño de 7 personas Pero al final ahora somos 100 personas Que estamos repartidas En todos estos países Trabajando fuertemente Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay Brasil y México Como nichos de crecimiento de este año Principalmente ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué MAP es único, no? MAP es único porque Fusiona dos cosas Una, Layers Layers es nuestra plataforma digital Es donde Acumulamos toda la inteligencia artificial Que nos permite Toda la información que recogemos con los drones Trabajarla de una manera A una escala grandiosa Y a una rapidez tremenda Para generar entregables de alto valor Añadido a, por ejemplo Pues el agricultor Que nosotros le volamos sus campos Y que recibe una recomendación De dónde y cuándo tiene que fertilizar ¿Vale? Esto es la plataforma donde Prácticamente todos Por ejemplo Jesús es parte de Imprescindible Pero hay muchísima gente La cual está trabajando cada día Para que esta plataforma Pues sea la mejor del mundo ¿Vale? Por eso nos sentimos tan orgullosos Y especiales De haber creado Pues este producto ¿No? El segundo Es que nosotros tenemos El control de nuestras plataformas Nosotros Todas las grandes Empresas de fabricación Han intentado Ofrecernos sus soluciones Y al final Nosotros decimos Sí, sí, genial Pero nosotros tenemos La capacidad Del conocimiento De poder fabricar O integrar Nuestras propias plataformas Aquí hablamos de Ya podréis entrar con Jill Pues nuestras propias salas fijas En función de una misión No es lo mismo Conducir por ciudad Que conducir por una montaña ¿No? Para una montaña Seguramente irás con un 4x4 Para ir por la ciudad Seguramente cogerás Un vehículo pequeño Que consuma poco Y se pueda aparcar ¿No? Pues en el mundo de los drones También Es decir No existe el drone Perfecto Para toda operación Necesitamos entender Qué vamos a hacer Y con ello Diseñar las características Que tiene que tener Nuestro vehículo O nuestra aeronave ¿No? Entonces aquí Nos sentimos también Muy orgullosos De tener nuestra propia unidad Que diseña Y integra Nuestras propias aeronaves A modo ilustrativo Pues tenemos todo el pack Esto Vais en breve A oír En los medios de comunicación El primer lanzamiento Y lo damos como primicia Exclusiva La primera aplicación Ya EOS Android Para el mundo De la agricultura Donde los agricultores Pues también Van a poder entrar Y visualizar La información Que nosotros transformamos Del drone En recomendaciones De agua Fitosanitarios Insumos en el campo O tratamientos Totalmente dirigidos La cual nos sentimos Muy especial Y pues Diferentes tipos de plataforma Que os he puesto estas dos Pero que tenemos Pues actualmente Tenemos GIL No es seis Seis aeronaves diferentes Las cuales Ninguna es mejor que otra Es decir Es para que vas a usar esto Y en base a eso Pues vamos a adecuar Una plataforma a otra Aquí os he preparado Rápidamente Que es lo que hacemos En la industria De Pues la energía Para que Para ilustrarse un poquito De cuáles son Y dar ideas De esto es lo que sabemos Hacer nosotros Pero que aquí existen Diez mil campos Que se puedan desarrollar Nosotros cogemos Información con helicóptero Avioneta Satélite O drone ¿Vale? Esta información Puede ser Termográfica Visual O otro tipo Por ejemplo Incorporamos Temas de Tecnología LIDAR Para controlar Distancias Y todo esto Lo incorporamos Dentro de layers Para esta información Que nosotros recogemos Que puede ser un aislador Que puede ser una infraestructura Etcétera Meterla dentro del sistema Para generar Informes de alto valor añadido Aquí estaríamos hablando de Ya no te pasa un vídeo Sino ya el sistema Te pasa Donde tienes la avería Que tienes que hacer Como la tienes que corregir O donde puedes Potencialmente Tener Una probabilidad más alta De tener una anomalía ¿Vale? Por lo tanto Las características Muy grandes Que yo creo que tenemos A nivel diferencial Es que ya nos estamos Incorporando ya Dentro del mundo De la inteligencia artificial La corriente del Big Data Con eso podemos intentar A predecir comportamientos Concretamente Una de las cosas Donde tenemos Actualmente Un servicio totalmente único Es en el Fusionar el conocimiento De la agricultura Dentro del terreno De las utilities Para generar Modelos predictivos De crecimiento De las calles Alrededor de las Líneas de alta tensión Las cuales Pueden provocar Un montón De riesgos de incendio Riesgos Asociados A distancias De la vegetación Al cable Etcétera Las cuales Están reguladas por ley Y suponen Más o menos Un 30 Un 40% De los costes De mantenimiento De las eléctricas Entonces Aquí generamos Información Para que ellos Puedan hacerlo De una manera Mucho más eficaz Todo este tema Y también Incorporarnos En todo el tema De que cuando Nosotros volamos Y sabemos Y detectamos Exactamente Donde están Las anomalías Podemos ser Capaces También a futuro Decir Si esto está así Seguramente A lo mejor De aquí a tres años Pues a lo mejor Te fallará O tienes una probabilidad De que esté Deteriorado Ese elemento Mucho mayor Todo esto Pues con un compromiso Claro con la calidad Y la seguridad Presentable Pues al final Lo que queremos Es que esté En un ordenador O que esté Pues en En nuestras aplicaciones Móviles Para que el Que tenga que tomar Las decisiones Pues lo tenga Absolutamente En el bolsillo Y integrados 100% En la cadena De operativa Más o menos De nuestros clientes ¿No? ¿Quién trabajamos? Pues aquí Como os he mencionado Antes Estamos trabajando En España Tenemos una cuota De mercado Superior al 95% De penetración Es Súper Excepcional Nosotros aquí Tuvimos la fortuna De empezar Cuando no existía Nadie En el momento Donde el boom Aeronáutico De los drones A nivel civil Salió en Francia Y nosotros Fuimos capaces De Pues que nosotros Antes ya Estamos preparados Aprovechamos esto Aquí Y actualmente Pues trabajamos Para las seis Grandes compañías Que son Pues Endesa Iberdrola Gas Natural EDP Viesgo Y Red Teletica Y Red Teletica Española Trabajamos integralmente Para ellas Cada día del año Estamos volando Pues sus Infraestructuras Pasamos al segundo mundo ¿Qué es lo que hacemos En agricultura? ¿No? En agricultura Pues hacemos Podéis ver Que el esquema Es el mismo Es decir Al final tenemos Layers aquí Y lo que nosotros Hacemos es Mediante Principalmente con drone Pero también Tenemos capacidad De Con avioneta O satélite Recogemos Principalmente Información Visual O multispectral O de otro tipo Para meterlo Dentro de este sistema Y combinándolo Pues con otras Dos bases de datos Principalmente Que esto Si tenéis dudas Jesús os lo responde Genial Otras bases de datos Pues que tenemos De climatología Litología Geología Etcétera Etcétera Y también Con la inteligencia De nuestros ingenieros Agrónomos Que están en campo Que permiten Coger Inteligencia De las parcelas Pisando las parcelas Y todo esto Se combina En layers Layers Al final Transforma Toda esta captura De información Que realmente No es útil No es útil Para el agricultor Tener una imagen Multispectral De nada ¿Vale? Para transformarlo En cosas que le van a ser útiles En este caso Pues serían Por ejemplo Un documento Donde yo lo puedo Conectar directamente A mi tractor Para poner La dosis de abonado Correcta En la parcela En base a las diferencias Que tiene mi parcela O Un documento Pues como hemos hablado Que yo pueda tener En el móvil Que me permita Tomar la decisión De cuánto abonaré Y dónde lo abonaré Y cuánto me gastaré En abonado ¿Vale? Por lo tanto Este tipo de servicios Son los que nosotros Desde MAP Pues intentamos hacer llegar En mundos tradicionales Como pueden ser Tanto la agricultura Como el sector de energía ¿Qué nos hace Ahora mismo Diferenciales aquí? El concepto Del tree by tree Árbol a árbol Planta a planta Somos capaces Mediante los algoritmos Que hemos estado Durante cinco años Desarrollando De identificar Únicamente con el dron Pues qué es vegetación Y qué es suelo Eso nos permite Pues eliminar Todo el ruido De la información Que podría ser El césped De al lado del cultivo ¿Sí? Para realizar estimaciones Como esta Es decir La estimación de producción ¿Qué es simplemente esto? Es volar Los campos De los agricultores Y a principio de temporada No decirle lo que tienen Decirle lo que van a tener En un futuro Por lo tanto Les estamos en estos momentos Diciendo a nuestros clientes Cuántos kilos De su cultivo Si siguen Nuestras recomendaciones Van a cosechar Obviamente Fuera de catástrofes naturales A final de temporada agronómica ¿Vale? Como os imaginaréis Esto para ellos es Eureka ¿Sí? Todo esto Obviamente Sería imposible Sin tener Toda la capacidad Agronómica Y expertise agronómico Que tenemos Dentro de la compañía Pero obviamente Si no tuviéramos La plataforma digital Layers Para desarrollar Todo esto Tampoco no podríamos hacerlo Todo esto Basado en un modelo Donde nosotros Por ejemplo En España Siempre decimos lo mismo Es decir Puedes estar En cualquier geografía De España Y a 50 kilómetros Tener una delegación Comercial EMAP Entonces Todo esto se basa En un servicio De distribución De nuestros servicios Totalmente en proximidad Y cercanía Con un alto grado De especialización Agronómica Es decir Toda la gente Que está haciendo Siendo especialista En teletección Agronómica Y especialista En drones Son ingenieros Agrónomos O gente ya Durante Con muchos años Inmersos Inmersos En esta industria Y conseguimos Tener una capilaridad En toda la agricultura Nacional Absoluta En estos momentos Clientes Que estamos trabajando A modo de ejemplo Podríamos Ponemos estos Y podrían aparecer Muchos más Pero como veis Todos son grandes grupos Agroalimentarios Para también Complementar Y aportar ideas Que después seguramente La tercera Vertical de negocio Con menos peso Que las dos anteriores Pero donde también Hemos cosechado Grandes éxitos Y alegrías Esto es el tema De ingeniería civil Aquí que es lo que hacemos El trabajo tradicional De el topógrafo Pues hacerlo De una manera Mucho más abierta Y complementada Desde el sentido De El trípode Con todo El levantamiento topográfico Punto a punto Paso a paso En algunos momentos Bueno En muchas situaciones Es la mejor Manera de realizar Un levantamiento topográfico Pero Aquí se incluye El dron Como una capa Transversal Es decir De la fotograma Tira aérea Hecha con avioneta A el topógrafo Con las herramientas Topográficas Más tradicionales Aquí se incorpora Una tecnología Intermedia Con una resolución Píxel Mayor Y una flexibilidad Operativa También superior A la avioneta Y se incluye Pues en el término medio Entonces hay trabajos Los cuales La incursión De esta tecnología Está Permitiendo Alcanzar Nuevas funcionales O nuevos servicios Que hasta la fecha No estaban contemplados Aquí nosotros Por ejemplo Tenemos uno de los grandes La cartografía De todas las islas De Mallorca Y Tenerife Pues MAP En estos momentos Ha sido Y es La que está haciendo Actualmente Todo el tema cartográfico De estas islas Con tecnología De procesado Que nosotros Tenemos dentro De la casa Y obviamente Que deciros Ya sabéis De que Como entidad Pues al final He intentado transmitir El por qué Nació este eje vertebrador Para nosotros Es una MAP training Es un elemento Crucial y fundamental Como para el desarrollo Estratégico Ya no tan solo De MAP Internamente Que lo es Es decir No seríamos No seríamos capaces De crecer al ritmo Que crecemos Si nosotros No tuviéramos Nuestros propios Instructores Instruyendo cada día Nuestros pilotos Y gente De nuestro equipo Si no También como un elemento Vertebrador De lo que tiene que ser Para nosotros Una industria Seria Profesional Robusta Comprometida Y responsable Para nosotros El ver De que realmente Se estaba aprovechando Empresas del mundo Aeronáutico Que formaban A pilotos Estaban cogiendo Parte del mercado Simplemente por hacer dinero En relación a la capacitación De pilotos De drones Para nosotros Era una incongruencia Absoluta Es decir Para nosotros es ¿Por qué una persona Que nunca ha pilotado un drone Ni sabe que es un drone Me está Tengo que tener La obligatoriedad De ser formado Por esta persona Entonces Al final Tuvimos la necesidad De romper eso Y decir No, no Vamos a ponernos nosotros aquí Y nosotros vamos a instruir A nuestros propios pilotos Y a toda la industria Que se esté formando Aquí en España En ese sentido Actualmente MAP Acumula Ya más de 700 Pilotos capacitados Y para nosotros Es totalmente un lujo Poderlo decir Pues al final A capa y espada De que Pensamos que somos Actualmente Tenemos la comunidad De pilotos Más bien capacitados Y más bien formados Para que cualquier empresa Inclusive nosotros Se pueda beneficiar Y al final Este es el compromiso Nuestro Nuestro compromiso En este sentido No es facturar O ganar dinero Nuestro compromiso Aquí Es simplemente El que Cuando acabe Un piloto La capacitación Con nosotros Reconozca De que Está capacitado Y que se siente seguro Como para entrar Dentro de ese mercado Independientemente De aprobar o no un examen Es decir Preferimos Siempre lo decimos Si tú lo que quieres Es pagar poco Y tener un carnet No cuentes con nosotros Nosotros lo que queremos Es ser La comunidad De pilotos Más bien capacitada Y más profesional Que hay aquí En el mercado nacional Desde esta perspectiva Nace MAP Training Otros proyectos Pues proyectos Muchísimos Ya hemos hablado De que teníamos La lista de PTT De que cada uno De vosotros Podría pensar En 10.000 ideas Pues aquí muestras Es decir Sectores donde MAP Ha realizado trabajos Aun independientemente De lo que Estemos haciendo o no Pues multitud De empresas Que podréis ubicar Y automáticamente Ya pensaréis Pues sector Oil and gas Sector telecomunicaciones Sector transporte Sector automovilístico Sector aeronáutico ETC ETC Y todo esto Siempre me acabo Poniendo en valor El espíritu Que tiene MAP Los valores que tiene MAP Y el equipo que forma MAP Todo esto sería imposible Totalmente Sin un equipo Con una ilusión tremenda Motivado Altamente Basado en el talento La creatividad El compromiso Y la búsqueda De la excelencia Y aquí Pues una parte Del equipo Y siempre Me gusta Cerrar estas jornadas Pues con algún tipo De novedad O primicia Aquí deciros De que seguramente Conocéis De que MAP Tiene actualmente La fundación La fundación MAP En estos momentos Te inundan Todo lleno de langostas Pues por desgracia Eso existe Y realmente No hay ninguna Manera tecnológica Para combatirlo Hace tres años En colaboración Con la FAO MAP Inició un recorrido Allí Para desarrollar Con talento Estudiantil Que aquí Justamente lo tenemos En este campus Lo que sería Una semilla De un proyecto Que por fin Después de tres años Se lanza La primera Era el primer testeo De validación tecnológica Realmente en una zona Totalmente Para llevar Para demostrar Tecnológicamente Las buenas prácticas De esta tecnología En Mauritania Territorio donde Pues ya sabemos Los conflictos Que hay en la zona Y principalmente Con un objetivo Este proyecto Nace con El último enjambre De langostas Se creó Hace ocho años Este enjambre En el norte de África Se podría haber evitado Con 20.000 euros Estos 20.000 euros Obviamente En esos países pobres No es tan fácil De erradicarlos Y se dejaron Después de ese año El enjambre Que se podría haber Tratado por 20.000 euros El año siguiente Ya eran 400.000 euros Para erradicar Ese enjambre Las langostas Nacieron Criaron Seguieron comiendo Y se multiplicaron Exponencialmente Esos 400.000 euros Hubo un americano Un loco Que pagó 100.000 euros En comprometido Con la causa Es anónimo Se desconoce Quién fue Y se intentó Se redujo Se atacó Con 100.000 euros No siendo suficiente La exterminación De la plaga El año siguiente Esa misma enjambre Se multiplicó Para decir datos Y que sepamos De qué estamos hablando Un enjambre Come al día Como toda la ciudad De Barcelona Cada día ¿Vale? En ese momento Ya no era un enjambre Eran cinco enjambres Que generaron 700 millones De pérdida Abasteciendo Y empobreciendo Todas las zonas Donde pasó Este proyecto Nace con el espíritu De poder luchar Y ser una tecnología Efectiva Para la detección De esas langostas Y el rociarlas De manera puntual Para poder Tratarlas En unas fases primeras Aquí la convocatoria La FAO Es del 5 al 9 Las únicas empresas Que han permitido El presentarse Somos nosotros Y es una empresa china Que desconocemos Todavía Quien es esta gran empresa Que quiere participar En esta iniciativa Humanitaria Y bueno Muchas gracias por todo Y bueno Y doy paso a Adri Merci